Cuando la Segunda Guerra Mundial inició en septiembre de 1939, muchos países tenían el objetivo de lograr mantenerse fuera del conflicto. Y ese es el ejemplo de Dinamarca, que al estallar la guerra se declaró neutral de manera inmediata. Pero el que Dinamarca se declarase neutral no le garantizaba al país escandinavo ninguna seguridad. Y el 9 de abril de 1940, la bella Dinamarca fue invadida. Manteniendo su pacífica posición, Dinamarca no realizó ningún movimiento bélico para defenderse. Lo que sucedió a Polonia era algo que simplemente nadie quería imitar. No hemos venido como enemigos, sino como amigos. Era la frase que podía leerse en miles de panfletos que los nazis antepusieron al momento de la invasión. En el transcurso de la mañana, Dinamarca quedó completamente ocupada. Y los nazis se comprometieron con el país ahora invadido, que podrían continuar con su vida y su autonomía. Así que el parlamento danés tomó la decisión de no luchar en una guerra perdida. No había razón para lastimar a sus ciudades en bombardeos que cobren miles de vidas. Pese a la pacífica rendición, el rey Cristian X montaba su caballo y paseaba por la capital, queriendo llevar a los daneses un mensaje de que la invasión nazi no les tenía por qué arrebatar la dignidad. Sin embargo, a los nazis nada les importaba estas inútiles demostraciones de orgullo nacional. La Wehrmacht se concentraba en alimentar a sus tropas utilizando las granjas danesas, así como mantener a las fábricas produciendo para generar el necesario armamento. Ante la invasión y la ocupación, el debate no tardó en surgir dentro de la población. Mientras algunos daneses argumentaban que esta relación pacífica con los nazis les estaba garantizando preservar la vida y la seguridad, otros criticaban la pasividad de su país a través de una condenatoria prensa informal. Entonces, el sabotaje por parte de los daneses se endureció. Las órdenes que los alemanes le daban a los ciudadanos de Dinamarca se cumplían tan lentamente que a veces simplemente no se concluían. Aunado a ello, los jóvenes daneses averiaban tanques, provocaban incendios y robaban a los nazis de sus depósitos de armamento. Artos de la situación, los nazis exigieron al gobierno de Dinamarca ejecutar a los rebeldes. Pero el gobierno danés se negó. Con la relación de colaboración severamente fracturada, el primer ministro danés, Erich Julius Cabeños, renunció, dejando a Dinamarca en completas manos de los nazis sin ningún tipo de protección. A pesar del miedo, la población danesa tuvo el valor de defender su independencia hasta los últimos días de la guerra. Dinamarca podía colaborar con los nazis y facilitarse así el escenario, como muchos otros países lo hicieron. Pero prefirió defender su dignidad nacional. Y solo por ello, dejó un legado de resistencia verdaderamente ejemplar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!